¿Cuáles son las ganas? Créanme que esa es la preocupación realmente de la Secretaría, porque bajemos, bajemos y bajemos. ¿Esta baja de incidencia también ha sido en las cuatro zonas del Estado o hay en algunas... Sí, en las cuatro zonas. Ha ido a la baja. ¿Y en dónde ven mayor porcentaje? ¿La zona centro, la huasteca? ¿En cuál en mayor porcentaje? No, pues aquí en la capital, por su alto índice de población, es donde suceden más delitos. ¿Cuál tipo de delitos es el que registró la baja más? No, se los digo, ¿cómo no? Incluso hasta les puedo dar una copia de eso para que ustedes la analicen, la comparen, la publiquen como ustedes gusten manejarla. Oiga, general, en lo que se refiere prácticamente a San Luis Potosí arrancó el proceso electoral. Sin duda, bueno, el propio secretario general de gobierno reconoció sobre la necesidad de que los partidos, si requieren de apoyo de seguridad, pues se solicite formalmente. ¿Hay la capacidad para que el Estado brinde el apoyo en caso de requerirse? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Incluso hemos estado platicando, hemos tenido acercamientos con el señor Reis Puro, del IFE, hemos tenido pláticas ya tenedores a eso. Y sí, claro que sí, vamos a dar la seguridad. ¿Aquellos partidos y candidatos que lo solicitan? Sí, obviamente. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Gracias.